Un deportivo Pantalla completa, bailando la cortina Ah, mire, se me fue para el otro lado Bueno, por ahí está el videíto Ahí lo pongo a usted Ahí estábamos viendo el videíto que vamos a pasar de Iguazú, ¿no? Arrancamos con Iguazú Arranquemos con Iguazú Ok, bueno, vamos a arrancar con Iguazú en Baires por Argentina Después tenemos Carlos Paz También el agente de Canavedra por haber confiado el estudio de Alonso este año Canavedra, gente de cultivos También venden semillas Canavedra Ahí podés conseguir tu parafarmaria canábica Impresiones en 3D Y un abrazo grande a Tomás de Canavedra Por haber registrado su marca con Alonso y asociados este año Le agradecemos ¿Tenemos el logo de Canavedra? Sí, 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 ahora se lo pongo a usted Cuénteme Ahí estamos con Canavedra Ahí está, espectacular Arranquemos con Canavedra Y también agradecerle a nuestro sponsor amigo de Cultivar FTV Cultivar Floreciendo Tu Vida ¡Uy, qué rico! Aceite de CBD Aceite de THC Cultivar Floreciendo Tu Vida Una marca registrada también Cultivar Floreciendo Tu Vida Le mando un beso al titular Si lo buscan en el ímpice se van a reír, ¿no? Así que bueno, le mando un abrazo grande A la gente de Cultivar Floreciendo Tu Vida También por haber confiado en Cargador y en Anonce de Asociados Sergio, ¿te parece si vamos a mostrar un poco de Iguazú? ¿Nos metemos en Baires por Argentina y Baires por el mundo? Tomate el atrevimiento de adelantarlo un poco Ponelo en la mitad que ahí arranca en Brasil directamente O bueno, mostremos un poco de catarata Vos mandale, vos mandale Anda adelantando si te digo Bueno, bueno, me gusta mucho la apertura Adelantalo un poquito Porque obviamente este formato Siempre arrancamos adentro de un taxi Oribundo de la ciudad donde vayamos Entonces bueno, si querés adelantarlo Adelantá esa parte Adelantamos el taxi Y ahí vamos Y le mandamos Y le mandamos Así que vamos a disfrutar 2946 estamos en vivo Señoras y señores Cargador Producciones Si querés tener tu programa de radio De televisión, de streaming En Cargador Producciones No dudes en consultarnos A precios populares Tiramos la casa por la ventana Y hacemos 50% De descuento Del precio que teníamos el año pasado El año pasado estaba 8.000 Bueno, ahora por 4.000 pesos Tenés tu programa de radio Una hora a la semana Así que es un Ofertón Para que vos tengas tu programa de radio Oferta lanzamiento Y lo pueda ver todo El mundo Todo el país Y todo El mundo Vamos Juan Baire por el mundo Y Baire por Argentina Dale Acá tenés el tren Te sale y va hasta la garganta del diablo Nosotros estamos ubicados Acá Y fuimos caminando Todo por acá Vos vamos a hacer Todo el sendero Luego el superior Luego el superior Esos son las dos hermanas Qué bueno Este es el momento Que te lleva a la catarata En un ratito Vamos a estar viendo La garganta del diablo No te lo podés perder Quedate www.cargadorproducciones.com En el tren Podemos ir disfrutando del río De la diferente vegetación De la tierra colada En el edad Excepto que el único De la ciudad de legiones Uy, mire lo que es Recomendamos a Carlos del tren Y a que hoy Te van a emparrar La pasta y la uqueta Sí, hábleme más cerca Del micrófono Porque le digo que El audio lo tapa Es uno de los míos Vio que le gusta La música alta No, pero qué lindas imágenes Nuevamente Paires por Argentina Desde cataratas del Iguazú De un prometido deuda Como lo dije antes Las hermosas cataratas La garganta del diablo Gente de todo el mundo Tiene a ver esta maravilla Baires por Argentina Se hizo presente Muy buenas Aquí en cataratas del Iguazú Y nos metemos desde adentro Dije que no lo iba a hacer Pero me estoy animando Esto es fuego Ah, mire eso Siempre metiendo la combi Puerto Iguazú Bueno, y ahí tenemos La crinidad frontera De un lado Paraguay Del otro lado Brasil Y del otro lado argentino En el Panorami Gran Que vamos a volver a este hotel Mire que bueno Wanda Bueno, adelantamelo Adelantamelo un poco Vamos para Brasil Porque las minas de Wanda Se viene ahí Adelantamos un poco más Mostramos un poco de Brasil Sí, y dígame Ahora que lo tengo ahí en pantalla Más o menos Se acuerda ¿A cuántos minutos? A ver Yo me acuerdo Que Bueno, 21 y 50 Estamos en vivo Me dio mucho temor La primera vez Que fui a la Nuevamente a la garganta del diablo Fue para abajo Pero Un julepe bárbaro Ah, sí Obviamente para mí Esa es una recomendación De una persona Que no sabe de arquitectura Pero Tendrían que ser Un poco más altas Las barandas Tienen que estar a la altura Por lo menos Un metro ochenta Así las criaturas corren Y no hay posibilidad De que se caigan Sabe que Por un lado Sí Y después Hubo Este año Hubo fallecidos Por Obviamente La subida Pero también porque Se subieron En el tren Inferior No en el tren Que vimos Sino en una pasarela Y Se cayó Por sacarse una foto Eso sí está En una Reja Como así decir Como Jurassic Park Viste que tenían Una reja alta Claro O MMA Que es más actual Tendría que ser Una reja Más Segura ¿No te parece Querido Sergio? Sí ¿Sabes qué me hace acordar? Vio el teatro Cervantes En el Pullman Que la barandita Es bajita O sea A mí me llega A la rodilla Se imagina Usted Se va medio Alcolizado Y se cae Para abajo Se pelota No Alcolizado No podés ir A hacer esas caminatas No, no Y te recomiendo No ir en verano Sí Una linda fecha Es en mayo En marzo Ahí estamos En el hito Las tres fronteras De El lado argentino Si no me equivoco Avanzar un poquitito más Vamos avanzando Para ir al lado Llegar al lado brasileño Para estar desde el lado brasileño Que la verdad fue épico Porque mi mujer nunca había salido del país Y pudimos ir a Brasil Estuvimos en Rafaín Que si podés poner parte del show de Rafaín Que fue hermoso Una churrasquería Cinco estrellas La verdad Espectacular Con show Con comida Todavía no tengo En cuenta Que es lo que vamos a cenar En año nuevo Pero le puedo comentar Que es lo que vamos a cenar El día de mañana Eso está copado ¿Eso es allá del lado brasileño? Sí, brasileño Ese es el colo Que lo tuvimos en vivo El colo este año también El colo Fernández Que no llegaba muy bien el audio No sé si te acordás Sí, sí, sí Y bueno Estábamos ya En ese lugar Para que nos recibamos Acá desde Buenos Aires Será un poco complicado Obvio Avanzar Avanzar un poco más Vamos avanzando Ahí el video Y la verdad Que fue espectacular Estar en Brasil Con nuestros equipos Ahí Con nuestro micrófono Que la gente pregunte De dónde son Bueno Eso es impresionante Ir conociéndole a poco Del otro día Ah, bueno Pero yo no sabía Que usted tenía Estas virtudes De cantar La gente preguntando Bueno, ahí estuvimos cantando También Vamos a subir un poquito Miren, miren Bastante bien Eh Epa Escucha, escucha Bien A ver Bien, eh Perdón Perdón ¿Llegó Jun? ¿Llegó Jun? Ah, se va Y me deja solo Y no me avisa Miren que bien Claro Llegó Jun Y mientras tanto Estábamos viendo Las imágenes aquí Qué buenos tragos Que hacían, eh Qué buenos tragos Justamente llegó Llegó Débora Y estaba al aire Igual estamos viendo Un video Espectacular Ahí en Argentina Experience Cómo Nos enseñaban también A cómo hacer Tu empanada Viste Cómo Hacer tu trago Es bastante caro Igual, viste Y sí Es Iguazú Que quiere Sí, pero igual Es caro Argentina Experience Casi 10 lucas Por persona Opa Ahí que estamos viendo Miren lo que es Una imagen espectacular Eso es Vení, vení Salí al aire Vení, vení Vení Ahí va a salir Debbie al aire también Ya que está Que vino recién Ahí dame la cámara 1 A hacer Te doy la pantalla completa Para vos Dame la pantalla completa Ahí ¿Sabe que la tengo En su reunión La pantalla completa? Ahí vamos Bueno, no importa Lo tiene en su reunión Igual está lindo Mostrar Todo esto Que estamos viendo De Iguazú De Brasil también Y vamos a cerrar Con Villa Carlos Paz Si te parece Ya que El 6 de enero Viajo para allá Para Villa Carlos Paz Vamos a estar En la Alhambra Vinoteca Vamos a estar De vuelta Mira, ahí está Foz de Iguazú Dejalo, dejalo Dejalo porque ahí Están mostrando Mirá, las tres banderas Espectacular Qué buena semana ¿Fue Shun para allá? Una pregunta No, no No llegó todavía ¿Qué está ahí? Ni idea Porque yo lo vi Lo saludé Me instalé acá Y después No sé Se asomó Así que bueno Yo traje llave Por suerte Ahí lo está Se está adelantando Mire, ahí está Las tres La triple frontera A mí me dijo Igualmente Que venía mañana Así que Bueno Ahí estamos viendo La triple frontera Acá se le apresuró Un poco Esto se bendito A las tres fronteras Del lado brasileño La cola Para sacarse Tu foto En la triple frontera Brasil Paraguay Argentina Del lado brasilero Marcos Las tres fronteras Mucha gente De todo el mundo Mucha gente Del Mercosur Mucha gente Muy bien Vamos a ir entonces Un bloquecito Mientras vemos Un poquito Este video Nos preparamos Para Para Escuchar un poco De música Pero Impresionante Uy Mire lo que se A Brasil En Foz Iguazú Como les prometimos En la rueda Más grande De Sudamérica Hecha En 2019 Hagamos la serie Acá terminamos Cortamos Cortemos Cortamos Muy bien Muy bien Usted corte Usted corte Vaya tranquilo Que nos queremos ir Nos pego Un culete Gracias Gracias Margaro Chao Mamita Que miedo Que medio Cuando estábamos Sacacido Y también Tenemos Productos De Brasil Que estamos incorporando En diferentes Supermercados Llevamos Golosinas Diferentes Marcas Que no existen En Argentina Tenemos Eisenbahn O Eisenberg Pilsen Cerveja Puro Malde Dorada Leve Es sabrosa Tema auténtico Sabor De un mejor Cerveja Con puro malde De cebada Ayer estuvimos En Argentina Experian La verdad Como reconoció Ahora no hace nada No, no, no No hace nada Porque No hace nada 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 En un mes Estás marcando ¿Qué es lo que es? No vale No se hagan De nada De doscientos pesos Tres